Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. En esta oportunidad, te compartiré algunos remedios caseros ideales para el ardor de estómago. ¿Sufres de una sensación de ardor en el estómago? ¿Siente que su estómago está en llamas? No es el único. Muchas personas experimentan esta desagradable sensación. Además de la sensación de ardor, también puedes sentir molestias en la parte superior del abdomen o en la parte inferior del pecho. El exceso de ácido en el estómago contribuye a la sensación de ardor que puede producirse por varias razones. Algunas causas comunes son la gastritis, inflamación del revestimiento del estómago, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las alergias o intolerancia alimentaria, el síndrome del intestino irritable, las úlceras, la enfermedad celíaca y una infección bacteriana por helicobacter pylori. Para aliviar el problema, pruebe algunos sencillos remedios caseros. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Continuemos. Aquí están los mejores remedios caseros para la sensación de ardor en el estómago. Número 1. Probióticos. Los probióticos pueden aliviar la sensación de ardor, el dolor y las molestias asociadas a la acidez y a los problemas del sistema digestivo. Los probióticos son bacterias buenas que mejoran la salud intestinal y digestiva en general. De hecho, el consumo de alimentos probióticos ayuda a restablecer el equilibrio natural de tus bacterias intestinales y a evitar la formación de ácidos en el estómago. Aumente su consumo de probióticos comiendo yogur, ciertos tipos de leche, productos de soya, kefir, similar al yogur, chocolate negro, sopa de miso, kimchi y té de kombucha. Los probióticos también están disponibles como suplementos dietéticos que puedes tomar después de consultar a tu médico. Número 2. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana es un buen remedio si se experimenta una sensación de ardor en el abdomen. Aunque es de naturaleza ácida, el vinagre de sidra de manzana tiene un efecto alcalinizante que ayuda a equilibrar el nivel de ácido en el estómago. Esto a su vez facilita la digestión de los alimentos y evita la formación de un exceso de ácido estomacal que suele ser la causa de este doloroso problema. También ayuda a restablecer el pH adecuado en el estómago. Mezcla de una a dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana crudo y sin filtrar en un vaso de agua tibia. Añade un poco de miel opcional y mezcla bien. Bébalo una o dos veces al día. También puedes beberlo antes de las comidas. Número 3. Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es otro buen remedio para tratar los problemas digestivos como la sensación de ardor en el estómago. Funciona como un antiácido natural para neutralizar el ácido del estómago proporcionando así un alivio instantáneo. Mezcle de media a una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua. Remueve hasta que se disuelva por completo. Añade un poco de miel o limón para darle sabor si lo deseas. Y bébelo inmediatamente. Utiliza este remedio dos o tres veces al día. Una o dos horas después de tomar las comidas u otros medicamentos. Número 4. Jengibre El jengibre es bueno para el sistema digestivo en general y ayuda a tratar una serie de problemas estomacales desde el reflujo ácido hasta las úlceras. Ayuda a una mejor absorción y asimilación de los nutrientes esenciales para asegurar una buena digestión. Además, favorece la secreción de mucosidad en el estómago y reduce el efecto del ácido en el mismo. De hecho, el jengibre neutraliza los ácidos del estómago. Añade raíz de jengibre recién picada a una taza de agua hirviendo. Tápalo y deja reposar durante 10 minutos. Cuela, añade miel y bebe la infusión lentamente. Bébalo dos o tres veces al día durante una semana. Otra opción es consumir un cuarto de cucharada de zumo de jengibre mezclado con un poco de miel antes de comer dos veces al día durante una semana. Incluso puedes masticar un pequeño trozo de raíz de jengibre fresco para combatir la acidez. Nota. El jengibre puede interferir con los medicamentos anticoagulantes y para la presión arterial alta. Consulte a su médico antes de usar remedios con jengibre si toma dichos medicamentos. Si has llegado a este punto del video, por favor regálame un like y comenta un girasol para así darme cuenta que te está gustando. La manzanilla es otro excelente remedio natural debido a su efecto neutralizador de la acidez. Ayuda a reducir la inflamación del estómago y a neutralizar los niveles de acidez. Además puede reducir el riesgo de úlceras. Por otra parte ayuda a aliviar el estrés que puede desencadenar el reflujo ácido. Añade una o dos cucharaditas de flores secas de manzanilla a una taza de agua caliente. Tápalo y déjalo reposar durante cinco minutos. Cuela y añade un poco de miel. Bebe esta infusión tres o cuatro veces al día. Cabe señalar que la manzanilla también está disponible como suplemento. No hierbas esta hierba, ya que sus compuestos activos se destruirán. Número 6. Plátanos. Los plátanos tienen un alto contenido en fibra y ayudan a acelerar la digestión, minimizando así las incidencias de acidez y sensación de ardor en el pecho y el estómago. De hecho, los plátanos contienen antiácidos naturales que actúan como amortiguadores del reflujo ácido. Además, el potasio que contienen mantienen bajo control la producción de ácido en el estómago. Come un plátano maduro para aliviar rápidamente un ataque de acidez. Incluso puedes preparar un batido de plátano con leche fría o yogur. Además de los plátanos, las manzanas, las papayas y la sandía también pueden aliviar el reflujo ácido. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y déjanos un like. Esto es Remedios Fácil 24. Hasta la próxima.